Atención, en este vídeo te voy a enseñar a cómo grabar la pantalla de tu iPhone, pero con el micrófono activado, para que se escuche lo que estés hablando. ¡Vamos a ello! Bien, estáis viendo el iPhone ahora mismo en la pantalla, y como bien sabréis, para grabar la pantalla, únicamente tendríamos que bajar y pulsar aquí para empezar a grabar el contenido que estemos mostrando dentro de nuestro teléfono iPhone. Vamos a cortar la grabación, y como veis, grabación guardada en fotos. Ahora, ¿cómo hacemos para poner el micrófono en nuestras grabaciones de pantalla? Bien, vamos a volver a bajar, y en el icono donde pone grabar, vamos a mantener pulsado durante unos segunditos, y ahí veis el icono de micrófono desactivado, ¿vale? Vamos a acercarlo un poquito para que lo veáis, y únicamente tendremos que darle a este micrófono. Como veis, se ha puesto en rojo, y la próxima vez que grabemos la pantalla de nuestro iPhone, se añadirá por defecto el audio exterior que esté escuchando nuestro dispositivo.